Música Diputados locales aprobaron el procedimiento de evaluación de desempeño y en su caso, sustitución del Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Lo anterior, durante una jornada legislativa convocada de manera emergente para este viernes, debido a que el plazo que establece la ley para emitir y publicar la convocatoria respectiva, venció el 29 de septiembre. De acuerdo a lo probado, el órgano responsable de concluir el proceso de selección y designación del Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado de Guerrero será la Comisión de Gobierno, la cual recibirá las solicitudes de registro de los aspirantes, integrará los expedientes individuales y verificará el cumplimiento de los requisitos de la elegibilidad.